El Gobierno de Castellana Mancha quiere seguir avanzando en el uso eficiente tanto del agua como de la energía en sus regadíos. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizan, durante una visita a la comunidad de regantes La Orca Agramón, de la pedanía de Agramón, en Ellín. Castellana Mancha es una de las regiones que menos riega de toda España, en concreto un 5,5% menos que la media. Por este motivo, el Gobierno autonómico mantiene un compromiso firme que se ha traducido en la ampliación del crédito disponible para la última convocatoria de transformación y modernización de regadío, que ha pasado de los 15,3 millones de euros iniciales a 34,6. Martínez Lizan ha apuntado que para el Ejecutivo del presidente García Pagé es imprescindible incentivar las inversiones en infraestructuras que supongan una modernización de regadíos y que permitan ahorrar agua en una región que se caracteriza por la escasez de lluvias para conseguir tanto el buen estado de las masas de agua como la utilización responsable de los recursos naturales. En Castilla-La Mancha el 65% del regadío es eficiente, es de máxima eficiencia y sostenibilidad, puesto que es riego localizado principalmente y ello supone nada menos que 10 puntos por encima de la media nacional. Este es el compromiso de trabajo, este es el compromiso en el que queremos seguir avanzando en los próximos años y es donde el Gobierno regional van a implementar todas las medidas de apoyo necesarias para nuestros regantes. A su vez, las solicitudes presentadas en la última convocatoria de modernización y transformación de regadío son una muestra de la voluntad de los regantes de Castilla-La Mancha de llevar a cabo mejoras en sus instalaciones para lograr un uso más eficiente del agua y la energía en sus regadíos. Un ejemplo de esta modernización es el proyecto que va a ejecutar la comunidad de regantes La Horca Agramón de la Pedanía de Agramón, que va a ser una de las beneficiarias de la convocatoria de ayudas para la modernización y transformación de regadíos de Castilla-La Mancha. Es uno de los 68 proyectos que se van a llevar a cabo y que abarcan casi 22.000 hectáreas, beneficiando a unos 16.000 agricultores que son socios comuneros. En total, las comunidades de regantes beneficiadas van a invertir 45,6 millones de euros, contando con 34,6 millones de euros de ayuda pública. En Castilla-La Mancha el 65% del regadío es eficiente, es de máxima eficiencia y sostenibilidad, puesto que es riego localizado principalmente y ello supone nada menos que 10 puntos por encima de la media nacional. Este es el compromiso de trabajo, este es el compromiso en el que queremos seguir avanzando en los próximos años y es donde el gobierno regional van a implementar todas las medidas de apoyo necesarias para nuestros regantes.